recordar algo, Satanás tiene miles de años de experiencia persiguiendo y acormentando a los cristianos y el que no se ha acormentado por Satanás, dígame, porque para yo saber cómo lo hace si usted asume la tarea de resistir a Satanás sin colocarse toda la armadura de Dios estará vencido desde antes de comenzar, esto es lo que ha venido ocurriendo con muchos cristianos que emprende la batalla contra las fuerzas de las tiniatas sin protección de la armadura espiritual no es muy cómodo llevar la armadura puesta, pero es indispensable para que sea efectivo esto no es un llamado de guerra, sino una declaración de una vida victoriaosa, lo digo conmigo yo, gracias a Dios, verdad, porque al ponerme la armadura, yo siento que estoy más protegida y que puedo vencer al enemigo, pero esta armadura es la armadura de Dios, no es la armadura de Yolanda no es una armadura física, es una armadura espiritual, porque si yo me pongo la armadura de Dios a andar el enemigo me pasa por la piedra, como dicen aquí pero las instrucciones de Pablo a la iglesia de Éfeso y para nosotros en la acción de la armadura son claras y poderosas y esto lo encontramos, si quieren buscar su Biblia, en Efesios 6, de 10 al 17 te alabamos Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos todas las honras para ti, todas las honras para ti que si la encontraron, dirás amén por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este ciclo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales ¿qué nos dice aquí? aquí nos dice que no es contra sangre ni carne, no es contra tu hermano, no es contra tu esposo no es contra los que trabajan, que están los compañeros de trabajo no, no, no te canses, no pelees con el diablo porque las herramientas tuyas no son canales, son espirituales estamos peleando contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de la tinieblas de este ciclo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y sabemos todos que eso es, el cabecilla es Satanás es Satanás por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día amado y habiendo acabado todo, estar firmes estar pues firmes, venidos vuestros lomos con la verdad y venidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el aprecio, apresto del evangelio de la paz sobre todo, tomar el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los datos del fuego del enemigo y tomar el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y también en la última parte dice que estemos en la relación por los hermanos y esa parte se me dio, perdón pero esa es una de las partes más importantes y voy a conmigo y voy a conmigo a mi Dios, aleluya a mi Dios, aleluya ala, a mi Dios, aleluya aleluya, gloria a todos gloria yo me puedo no mea el tiempo empezamos con el número uno que es el cinturón de la verdad en el catorce que dice está pues firmes se mido vuestros lomos con la verdad por lo cual la tarea del cinturón era de mantener el cuerpo sujetado para la batalla sin dudas en ese cinturón era necesario porque ellos tenían que ahí llevaban la espada ahí ellos se subían la la espada larga esta que estaban los hombres y se la ceñían arriba para poder estar libre para pelear dijo y Jesús dice en Juan 8 31 al 36 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre le respondieron linaje de Amán somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús le dijo de cierto de cierto os digo que toda gente hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre pero el hijo sí queda para siempre así que si el hijo libertad y libertad seréis verdaderamente libres y Jesucristo ¿quién es la verdad? Cristo Jesucristo ¿y quién lo va a ser libre? Jesucristo y a veces andamos atados porque no nos hemos deshecho o no hemos tomado a Jesucristo una relación con Jesucristo andamos todavía con una religión y no podemos andar con una religión porque mientras no tomemos la verdad y no nos apoderemos de su palabra y conozcamos su palabra porque el enemigo quiere tenernos ciego a su palabra y el enemigo no quiere que nosotros conozcamos al autor del libro porque si nosotros conocemos al autor del libro podemos tener una relación con él y necesitamos conocer al autor y yo le doy gracias a Dios que hace 25 años yo conocí al autor del libro y lo sigo conociendo porque mientras más uno intimida es como un matrimonio los matrimonios se siguen conociendo y lo pueden decir los pastores que he llevado muchos años juntos y así es Jesucristo cuando tú intimas con él más y más lo conoces conoces la verdad y la verdad te hará libre cuando yo no conocía la verdad era esclava del pecador buscaba el amor y el placer en los lugares incorrectos y era infeliz sufrí de depresión y esto no lo sabe mi familia lo van a saber hoy pero traté de suicidarme tres veces por pasillas por en la carretera el enemigo me decía cuando iba por las puntas de de la playa que eso yo vivía en el demar y el enemigo me decía pero aquí tú tienes tu vida y tú tienes un infeliz pero conocí al caballero de la cruz al que me hizo libre porque conocí la verdad y cuando tú conoces la verdad el diablo no te puede decir tanta presión el diablo no te puede decir mira aquel no te quiere enójate con aquel no te enojes porque el diablo es el diablo eso es no podemos enojarnos y yo he aprendido porque no es fácil dejarse llevar por las emociones pero cuando tú conoces de quién tú eres y conoces la verdad eres libre y yo le doy gracias a Dios y todavía hay cosas que tengo que liberarme porque no soy perfecta pero busco esa perfección a través de la verdad y cuando quiero conocer algo voy a la palabra y busco y la verdad me hace libre la razón por la cual hay cristianos que viven derrotados es porque no conocen la verdad y creen en la mentira de Satanás pero recuerden que Satanás es el padre de la mentira él no te va a venir con él va a venir con la mentira ahora si tú quieres creerle a Satanás quieres creerle que Dios no te puede proveer que no te vas a curar de tu enfermedad que tu esposo no va a venir al Señor que tu hijo no va a venir al Señor mi hijo todavía no ha venido completamente pero yo sigo creyéndole a Dios yo sigo creyéndole a Dios y cada día veo cuando hablo con él por teléfono la transformación que Dios está haciendo y yo espero porque a él le profetizaron que iba a predicar y yo espero de lo predicando no se van a hacer avisos hasta que yo no vea a mi hijo y digo que lo voy a ver pronto eso no va a tardar bueno tardamos un montón pero que va a ser pronto que está llegando yo veo que llega y yo oigo y yo oigo que él habla de la palabra y yo digo Señor estás trabajando gracias Jesús cuando Satanás viene y me dice drogadicto porque sé yo cuantos años no va yo no voy a dormir hay gente que también te dice esto y uno no se prende porque yo digo no yo le creo un Dios vida de poder yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre y yo yo me doy gracias a Dios porque fue cuando primero me convertí pues fui a a una iglesia bautista donde ahí me acogieron y me enseñaron palabras y yo no quería ceder en mis cosas y vino una señora que me tomó con mucho amor y me me mostró el camino de la verdad y yo le doy gracias a Dios porque se llamaba Doña Gloria y yo 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 iba con ella con mi falda a la iglesia y yo le decía no 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 pero yo le enseñó como un vestido viste la mujer para la iglesia no con mi falda tan sol pero yo peleaba hasta para eso tanto gracias y ahora no tengo un esposo pero tengo a Jesucristo que es el mejor esposo mira con zapatos de apartamento grande con aire y gira en el invierno bien comodita me tiene conoce la verdad conoce la verdad está viviendo pasando trabajo conoce la verdad y la verdad te a la libre gracias te a la libre y aunque no aunque estés pasando trabajo como conoces la verdad se te hace fácil el caballero de la el caballero de la gracias Dios muy bien Dios el próximo es por hacer y dice y vendido con la coraza de justicia y la falla de la coraza la coraza es el 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 pecho especialmente el el corazón la justicia es la que es decir mismo al aceptar a Cristo como salvador el proceso de la santificación produce santidad en nosotros y la santidad en la justicia y cuando nosotros conocemos nos ponemos esta coraza justicia protege el corazón y dice la palabra que debemos sobre toda la cosa guardada guardar tu corazón porque de mal a la vida y hermanos si nosotros vamos a ver cosas con nuestros ojos que son de muerte pues no estamos protegiendo el corazón porque dice que da la mente y lo que el corazón tenemos que proteger en nuestro corazón de de todas las cosas que el enemigo nos nos tira de diario que nosotros recibimos a veces negativas usted no no acepte nada de negativo y y y como le digo esta coraza nos ayuda a nosotros a ser santos porque nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos nosotros necesitamos esa coraza porque cuando nosotros recibimos esa santidad esa justicia cuando nosotros vemos algo que no le agrada a Jesucristo nosotros no lo hacemos no lo hacemos porque sabemos que estamos tenemos la coraza nos ponemos la coraza para que nos guarde el corazón para que nos proteja el calzado el calzado de la paz y calzado los pies con el apretto del evangelio santos aleluya gloria gloria aleluya gloria en romano 10 y 15 dice como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian por el nuevo y ahorita talibeta va diciendo que tiene que salir afuera a evangelizar y necesitamos esos zapatos para facilitar el movimiento y al ponernos estos zapatos significa que estamos listos cuando el proveedor de la armadura nos llame para movernos a proclamar el evangelio necesitamos salir a proclamar el evangelio no nos podemos quedar aquí sentaditos oyendo palabras y no es ir que la iglesia salga y llevar tratados no porque en tu trabajo hay evangelización en tu escuela hay evangelización puedes hacerlo no necesitas estar detrás de un púlpito ni necesitas salir a la calle no porque lo podemos hacer en el mismo trabajo en la casa principalmente nuestra familia es la primera que debemos hablar y hablar no solamente con de la boca con los hechos con nuestra vida porque a veces esa es la mejor forma de tú evangelizar porque si ellos ven que tú le dices pues la palabra dice esto pero tú estás haciendo otra cosa ellos van a decir tenemos que evangelizar yo la familia es número uno y yo a veces digo cosas que el señor me dice que dije ya no es un problema hay algo que decir Dios es un Dios seroso y él no quiere que nosotros veamos algo que está mal de él y nosotros somos la boca de él y tenemos que decirlo aunque pues es como los hijos se regañan y a él no les gusta pero se regaña por su vida y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados con los el calzado del evangelio de la paz y cuando entramos al territorio de Satanás con el mensaje de gracia tan esencial para ganar almas para Cristo necesitamos el calzado de él Satanás tiene muchos obstáculos en el camino para detener la propagación del evangelio y si no nos ponemos ese calzado no vamos a poder no vamos a poder el siguiente es el escudo de la fe sobre todo tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los datos del fuego del enemigo y yo diría que este es uno de los más importantes porque el último para mí es el más importante pero este es uno de los más importantes en hebreos consejo uno dice después la la certeza de los desesperos y la condición de los que no se ve si nosotros el enemigo nos pone duda pues no como se dice nos desanima y nos desanimamos y no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer lo primero que él hace el daño del desánimo es apagar tu momento íntimo como Dios como decía la pastora que tenemos que firmar en la oración en la iglesia de los noches para orar para firmar con el Señor y no solamente en la iglesia en la casa en el carro y en todo lugar para orar sin cesar para llevarte él te quiere llevar un evidente y de pecados después de la hija de la congregación y comunión por tus hermanos claro porque el carbón cuando se queda solito se apaga y el enemigo quiere ponerte en contra de tus hermanos de los de la iglesia porque quiere que de aparte él quiere que el lobo apartaba la oveja una sola para comérsela pero cuando estaba en el rebaño no él como se dice le extendía una trampa y la dejaba alejaba y tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios sino que fortaleció el fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que también de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido y como yo le digo yo espero la promesa de mi señor de salvar a mi hijo completamente y de que predique y yo no sé que tú estás esperando por Dios que Dios haga en tu vida pero si tú estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido él te lo va a juntar pero se tiene que parar firme y tienes que creer y no se tiene que ser yo no ando con gente negativa yo empezando con mi pastora que tiene 84 años y está predicando en taco está predicando 84 años y si quieren vayan a rockchurch international punto org y la van a ver ahí ella ha ido a Tailandia a Japón la han invitado a Tailandia a Japón ella va cada rato a Fiji que tenemos una iglesia en Fiji ella ha ido a la India ella ha ido a a a a que que tenemos una iglesia en África y ella todavía está predicando y ella todavía está fuerte y ella todavía está esperando por promesas que no se van a gloria a Dios que tienen 84 años ¿heró? hola Dios yo digo Roma no sé cómo se dice mi ejemplo mi ejemplo yo digo señores así yo quiero estar a los 8 si a ti te pasa si me dejo adelante pues yo voy a mi hija que está allá arriba y le voy a dar un testimonio que te diría a mi hermana de las cosas que él hace porque cuando tenemos fe él hace maravilla pero sin fe no podemos agradar a Dios cuando yo venía para acá ahora yo le dije señor mi nieto quiere que yo vaya a la boda a ver si tú quieres que yo vaya pues provee el dinero para el saldo barato todo eso todo lo que tú haces cuando tú quieres que yo vaya para el pastorito y pues lo provee el pasaje me sobró un dinerito pero como quieras yo necesitaba mamá y cuando estoy en el aeropuerto bueno para ir un poquito más para atrás recibí unos papeles de veteranos una carta pero yo creía que era una carta vieja era algo de un aumento y yo creía que era una carta vieja porque ya me habían inventado y cuando estoy en el aeropuerto así sentada y en el aeropuerto las cosas son caras y voy a comprar algo un sandwich para mi hermano y para mí porque salimos de casa sin porque teníamos que estar dentro de un aeropuerto y yo digo bueno vamos deja ver que tengo y yo creo que tengo algo cuando yo miro el celular y yo veo dos mil dólares ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? porque yo me estaba pidiendo papá yo me estaba pidiendo y él me juntó el hijo eso fue lo único si yo me cuento a ustedes todo lo que el señor hace por mí allá afuera me voy contigo pero hermano déjenme darle mi secreto en lo de bien esta es la bendición porque yo he dejado mis padres que he tenido que dejar por el señor yo he dejado no, bien teniendo la empresa ¿me escucha? santo santo es que es mi Dios cuando tú te juegas la armadura la armadura de Dios que lindo papá es que no puedes perder la batalla de Satanás y no te puede ganar no te puede ganar no te puede ganar eso está protegido amén está protegido tanto mi Dios y por eso es que quiere tener este solito fuera de rebaña miren manténgase aquí con las otras ovejas protegidas con unos pastores que son tremendos yo lo he vendido ustedes y le agradezco que están trayendo a mi familia en la iglesia porque tengo mucho llorado yo siempre digo que ellos me dieran a mí de rodilla porque yo de rodilla porque el pozo tanto mi Dios pero gracias a Dios que con amor los tiene aquí y le estás enseñándose luchenlo a esto luchenlo porque yo hoy le digo el próximo el tema del caso de la salvación el lleno de la armadura o el casco de un soldado era lo que le recortaba la cabeza estamos hablando de la cabeza física pero la armadura de Dios el lleno es una estructura espiritual que lo protege en nuestra mente y yo siempre digo que si Satanás tiene tu mente Joyce Myers no sé quién sepa que es Joyce Myers ella siempre dice ella tiene el libro la batalla de la mente en la mente es que él te ataca primero porque si él tiene tu mente tiene el cuerpo si él te dice tienes un cáncer pues el cáncer va a salir si tú le crees si tú le crees te va a salir el cáncer y ahí que está la batalla en la mente y por eso tienes que poner ese casco de la salvación porque si tú eres salvo y Cristo está en ti tú no tienes que tener enfermedad yo no digo que no nos enfermamos nos enfermamos pero y que no podemos estar sin dinero pero cuando tú estás seguro que el enemigo te dice no tú no puedes tener eso tú no puedes tener esa casa esa casa es muy grande usted no puede tener esa iglesia esa iglesia es de 5.000 capacidad de 5.000 a lo que le dijo mi pastor yo no tenía 5.000 personas para meter para que atendieran la iglesia o fueran a la iglesia pero yo creyó a Dios y hizo una iglesia de 5.000 y no está llena a capacidad pero todavía estamos esperando que se llene pero está bastante llena yo recuerdo no dejes que el enemigo ponga la mente tú eres Dios quiere lo mejor para ti quiere lo mejor para ti mete ese casco de salvación y lleva todo pensamiento como dice en Corintios 10.5 derivando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo a obediencia de Cristo y vuelvo a recargo de la obediencia hasta la bendición la espada del Espíritu y esto no es una protección esto es ofensiva y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la parte final de la armadura de Dios es una ofensiva no es nada más y nada mejor que la espada del Espíritu es decir la espada que viene de Dios quien es Espíritu la espada la palabra de Dios y dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios y penetrante hasta partir el alma y el Espíritu y la coyuntura y los duétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón cuando tú la espada la estudias porque la puedes leer con el papagayo la puedes llevar aquí bajo el brazo y si no la ves y no la estudias no te va a limpiar porque yo digo que yo relaciono esto de que te va a limpiar por dentro es como limpiar el pez es como sacar todas esas impurezas esas cosas que tiene el pez con esa obesidad lo dejamos se pudre así nos hace la palabra a nosotros nos limpia no solamente conocemos la verdad y somos libres pero también nos limpia y diciendo los pensamientos las malas intenciones y te dice no tú no puedes hacer eso tú no puedes estar en ese sitio en segundo en segundo de trinoteo 3 16 17 dice toda la la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto sinceramente y preparado para toda buena la palabra nos eragulle cuando estamos haciendo lo malo nos instruye nos corrige que no redemos la palabra y no la estudiamos ¿cuál es el estudio bíblico a ti? ¿el estudio bíblico? veas que los martes para que aprendas esa palabra el domingo es bueno porque hablamos del Señor y estamos con los hermanos y cantamos y bailamos pero yo siempre he dicho no puedo ver el domingo santo aleluya aleluya Dios es bueno todo el tiempo gloria a Dios gracias Dios yo siempre digo que mi crecimiento espiritual no fue los domingos mi crecimiento espiritual fue el día de su vida y si los domingos me ayudó me ayudó porque estaba con unos hermanos que se doy y me como se dice rooted and grounded me plantó en iglesia pero aprendí más cuando iba a los estudios críticos yo les suelto a que tengan que lo mal y aprendan para aprender más de la palabra cuando te pones como Pablo dice toda la armadura de Dios podrás resistir las asechanzas del enemigo y serán más que vencedores más que vencedores y yo leí que vayan a su casa vuelvan y lean eso y y y lo rumen como lo maquiquen lo rumen como la vaca y ustedes verán que que si se pone toda la armadura de Dios y yo estoy aquí en pie por eso porque yo sé en quien yo he creído porque yo conocí la verdad y me hizo libre porque tengo la coraza de justicia de mi corazón me lo corto y porque Dios le plació un día ¿cómo se dice? recataje de las primeras que yo conocí y el día que yo conocí al caballero de la cruz y comencé a ponerme la armadura de Dios ahí fue que yo sentí libre sentí paz y y sé mi identidad no me la puede robar el teatro no me la puede robar no sé de quién yo soy yo soy una una princesa la hija del rey tú no te 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 perdona que pienso en inglés y lo estoy haciendo traducido en español tú no te 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 de eso por cualquier cosa no te conformas no te conformas con cualquier cosa porque Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti y estoy aquí con un testimonio con un testimonio yo no estuviera aquí yo no estuviera aquí y estoy ahora el Señor me mandó a estudiar terminé un bachillerato a los en fin y ahora a los en fin soy en una maestría que ustedes creen a los jóvenes gracias Jesús gracias Jesús pero yo le sigo un Dios vivo y te puedo decir yo hasta adelante cuando termine esa maestría se me voy a rendir al punto aunque ya lo estoy reclamando con fe el cudo de la fe cuando viene el enemigo mira yo levanto el cudo y hago así todas las fechas que me quiero todas las que quieran gracias Jesús muy bueno conmigo muy bueno para yo desobedecerle para yo oírme de actividad para yo ir detrás del hombre yo tengo que ir detrás de él el caballero de la cruz eso amén el que me salvó a mí ok quiero otro y tengo que confesar que voté por él por él por él por él oramos y adoramos por eso no fue una votación así que fui al al de eso y dije bueno no porque yo pedí yo pedí al consellero yo pedí que sea hombre no pero él me dijo tú no puedes votar por una que mata bebé por una que aporta bebé por una que que saca los bebé a los nueve meses eso es así los mata le ponen una inyección en el corazón los mata y los sacan a pedazos ¡NUEVE MESES! ¿Cómo va a ser? yo no puedo votar con una asesina de niño de bebé eso es así yo tuve que votar porque estaba al sabor de Dios que era un impío malo estaba siguiendo la regla del Señor mira qué cosa pero gane que gane a ella dicen bueno gane otro padre tú crees de este corón y eres jacista y tú eres hispana y yo bueno yo se los puse en manos al Señor y a veces yo me protege amén amén yo no dependo de Dios porque yo dependo de Jesucristo yo dependo de Jesucristo cuando yo me quedé sin trabajo hace un año a mí el cubículo mío perdónenme si el cubículo mío quedaba así que todo el mundo pasaba por ahí y venía la mayoría y yo trabajo son mujeres venían y yo y ellas no podían creer que otras estaban cayendo al piso llorando y yo estaba sentada a quien yo les sirvo amén, si señor yo no sabía yo llevo yo llevo 7 años aquí, no sé si me van a dar una pensión o un ¿cómo le llaman eso? un una compensación y cuando me llaman aquí porque estaba en Puerto Rico cuando me dieron ellos estaba aquí de vacaciones ahí está la otra y me me escribe una de la de trabajo de esas que le gusta decirlo todo mira tú sabes que en tu departamento dejaron él dejaron él y yo creo que el nombre tuyo está aquí yo creo que yo vi tu nombre un santo y yo le dije bueno si Dios cierra una puerta abre una ventana eso yes yo no estoy preocupada no estoy preocupada porque yo sé que en todos estos años no me va a dejar y no me va a dejar y no me va a dejar y cuando me llama la de recursos humanos entonces dice pues porque hay una remisión en el personal y tu casa se fue yo con las rampas que me hicieron me pasaron una plaza nueva para dejarme porque como ya pasaba de los estaba en los 60 pues yo sé que tú sabes no va a producir tanto como una de 30 entonces le puedes pagar menos porque a mí me pagan bueno pues ya le van a pagar menos cuando me llega un paquete de recursos humanos me van a pagar seis meses de la estrada ¿me saben lo que se dice? seis meses que son buenos claro son buenos me van a mandar no me van a pagar por lo que me ganan pero me van a mandar de cada dos semanas 800 dólares son buenos porque me daban para pagar la renta anyway lo que quiero decir es que pónganse la armadura la armadura la armadura es parte de la armadura y se la tienen que poner toda porque si no se va a poner ahí si el soldado no se pone toda la armadura se va a la batalla y el que estamos en una guerra espiritual tiene mi hermana mi hermana mi hermana y yo sé que no se le da la gloria al diablo y no de eso pero pero si tú no conoces a tu enemigo siendo militar muchos años nosotros teníamos que saber quién era el enemigo cuando íbamos a un sitio nos decían esto es esto ya está y aquí no te puedes meter y por aquí no puedes pasar y no nos permitían si nos cogían en ese lugar no hasta que podían sacarlo y pues yo le digo que se pongan la coraza y conozcan a su enemigo porque él viene sutil él no te va a poner algo algo feo cuando él te quiere engañar él te va a poner algo que te gusta no engaño a Eva con la manzana yo le digo que yo tengo que ponerme la la tengo que ponerme la si no no me la pusieran no pudiera no tuviera no tuviera Dios te bendiga y pues pasar pasar un saludo